hola amigos youtube como están espero que estén muy bien hoy te enseña el método definitivo quien nos ha bloqueado en facebook bueno es muy fácil simplemente nos dirigiremos a messenger en este caso yo tengo el contacto ya acá esperamos que cargue bueno una vez que estemos acá dentro debemos presionar en el circulito del perfil de la persona esperamos que cargue y vamos a entrar dice ver perfil y esperemos a que esto cargue y compueme chicos acá está el gran título que nos dice se produjo un problema al cargar biografía esto no es que nosotros tengan por un teléfono esto no es que no tengamos internet esto quiere decir que la persona te ha bloqueado de facebook cuando sale este mensaje que no podemos ver el perfil el nombre a su foto todo eso y sale esto quiere decir que la persona te ha bloqueado por facebook esto es el método más fácil de saber no de dentro de messenger dentro facebook con otras opciones no hagan esto entra al perfil de la persona de messenger entra en un círculo ver perfil y cuando quieren ver les sale esto toca para intentar nunca va a intentar porque esa persona hasta que no te desbloquee por facebook no sabrás qué qué cosa que no saldrá esta opción una vez que te desbloquee ya podrá ver el perfil eso sería todo y bueno chicos pero yo te gran vídeo por favor compártelo suscríbete y comenta si ustedes han pasado y bueno nos vemos en el próximo vídeo bye